hola mis amigos yo soy Lupero bueno pues ya casi a punto de iniciar con el señor Ritino Laureano por ahí está con la gente fan el señor Ritino Laureano ¿cómo estás Diego? ¿cómo estás Diego? ¿cómo estás? al tiro cara, gracias, fui a saludar hombre aquí contento, ándale cara, está bien ahí despidiendo a los fans ¿no? pues este sin duda creo que la gente quiere escuchar sus canciones y a eso venimos a conversar grupita, este que gusto te aparcar nuevamente en la capital tú negras en el Potosí, oye mi Tino y que tal se siente precisamente de estar aquí precisamente en Hazo, la tierra, el taco, ¿cómo siente la gente? ¿cávida? ¿qué onda? me siento bien contento fíjate que hace mucho tiempo que no sentía lo mismo porque siempre en la esencia azul de Tino Laureano pues salimos mucho de nuestro estado y ahora regresar es como volver a casa, la verdad se siente algo muy bonito ¿qué éxitos te vas a aventar hoy o qué espera la gente de Tino Laureano y su esencia azul? mira este tenemos que son nuevas pero sin duda yo creo que la gente siempre tocamos lo que la gente pide y esto venimos a conversar de gente a casos que la gente escuche su canción favorita oye mi Tino, ¿tienes algunos videos o qué onda? claro este ahorita tengo una canción que se llama Eres de Auditoría de Mauro Posado del Grupo Brindis que tanto rogarle, rogarle a Mauro digo, hay tema, una canción que se llama Eres tu más nuevo de la esencia azul ¿pero la tienes ya en video o todavía no? y está en video bueno ¿te parece si vamos a video y tomándola? te la vamos a mandar para que la escuchen aquí la receta de Salud de Tino Laureano y su esencia azul y que se diga bonito mi esencia azul vámonos esto es el socio grupero sobres eres la luz de mi vida, la llama encendida que alumbra mi corazón y te extraño por ese tu encanto que envuelve tu cuerpo lleno de pasión fuiste el amor de mi vida, hoy una cosa perdida hoy pongo fina mis días, de tristeza y de dolor eres la luz de mi vida, la llama encendida que alumbra mi corazón y te extraño por ese tu encanto que envuelve tu cuerpo lleno de pasión fuiste el amor de mi vida, hoy una cosa perdida hoy pongo fina mis días, de tristeza y de dolor que alumbra mi corazón suena el costo que es montaje el batería JU lynáñe por eso por eso te vas�� a estar después el dolor Gracias por ver el video.